Hemos tomado el objetivo Foxtrot. Hemos perdido el objetivo Bravo. ¡Ahhh! ¡Gracias compañero! Hemos tomado el objetivo Eco. ¡Lo tenemos! ¡El objetivo es nuestro! Hemos perdido el objetivo Foxtrot. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hemos tomado el objetivo Bravo! ¡No! ¡También va a ser objetivo! ¡No! ¡atorado! ¡He visto un sentinela! Hemos perdido el objetivo bravo. Hemos tomado el objetivo alfa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira nada más! ¡Vamos, Sensei! ¡Mira nada más! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira hätte! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Gracias! Hemos tomado el objetivo Delta. Hemos tomado el objetivo Char. ¡Tome la munición! ¡No! ¡Desplorador enemigo avisado! ¡No! Hemos tomado el objetivo Bravo. ¡Capture el objetivo, hombre! ¡Estamos perdiendo el objetivo Char. ¡Necesito munición ya! ¡No! 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 ¡Necesito munición ya! ¡No! Hemos perdido el objetivo Delta. ¡Me queda munición! No! ¡La nada, en aire! ¡No! ¡No! ¡ ya nada! ¡Y la nada! ¡Me cae de munición! ¡Ametralladora, dénse prisa! ¡Venga, munición! ¡Ametralladora, dénse prisa! ¡Una granada de mi parte! ¡Ametralladora, dénse prisa! Controlamos todos los objetivos. 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 ¡Hemos perdido el objetivo alfa! ¡Hemos tomado el objetivo alfa! ¡Ametralladora pesada de la suya! ¡He visto un trinete enemigo! ¡Para! ¡Más deprisa! ¡Para! 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 ¡Corre! ¡Adelante! ¡Un avión ahí arriba! ¡Corre! ¡Vamos por la mitad y llevamos ventaja! ¡Nos vamos! Controlamos todos los objetivos. ¡Venga! ¡Al galope! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No perderemos el objetivo! ¡Defiendan! ¡No conseguirán este objetivo! ¡Defiendan! ¡Hemos perdido el objetivo alfa! ¡Vamos! ¡Capturen el objetivo! ¡No! 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 ¡Un avión ahí arriba! ¡Ah! ¡Tengo un médico a la vista! ¡Hola, compañero! ¡Explorador enemigo avistado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!